Una veintena de científicos europeos ha elegido el río Vergantes para estudiar la evolución del paisaje. Durante dos días han estado en la zona recogiendo muestras para poder aplicar los modelos matemáticos en ordenador. Las conclusiones pasarán a formar parte del proyecto en el que trabajan investigadores de varias universidades desde hace ya cinco años. Son profesores de Alemania, Reino Unido, Holanda, Francia y España. Llevan años desarrollando modelos en ordenador que debían cotejar con trabajo de campo. Pues porque es un sitio único, realmente es un sitio único en cuanto a su paisaje, en cuanto a su morfología y luego también por las características del río. Es una zona totalmente natural que se preserva de forma excepcional y todo el mundo en el momento que hubo esta propuesta estuvo de acuerdo que era el sitio ideal para realizar los estudios. La jornada de trabajo de Campola pasaron en el río a su paso por Aguaviva. Recogieron muestras en varias zonas como las canteras y el puente de Cananillas. Dentro de lo que serían esos sedimentos del río, los más antiguos tendrían del orden de unos 170.000 años. Y de ahí pues vamos estudiando todo lo que han sido los pulsos de sedimentos a lo largo de los últimos periodos glaciares e interglaciares hasta llegar a la actualidad. A un periodo que es realmente cálido como estamos viendo y se está demostrando por el tiempo actual. A falta de las conclusiones finales, han visto claro que la última gran inundación que se ha registrado data de 1617. Es la mayor del último milenio y aunque parezca lo contrario, supera y con creces a las producidas en los últimos años como el 2000 o 2015. ¡Gracias!